Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y con nosotros pues está nuestra querida Arantxa Cabello, buenas noches Arantxa, ¿cómo estás? Pues buenas noches, otro lunes Otro lunes más, ¿no? Y cada lunes, cada día Sánchez va a más Sí, y está más peligroso, cada vez está más peligroso, pero bueno, se va descubriendo cada una de las cosas que podíamos intuir y van a más, pero bueno, todos los días tenemos una nueva noticia, pero cada día él va sorprendiéndonos con una cuestión diferente primero una carta diciendo que se toma cinco días para reflexionar y hacerse la víctima y ahora estamos con lo de los bulos, porque cualquier cosa ¿Quién dice más bulos? ¿Pedro Sánchez o Abascal? No, Abascal no dice bulos Pero respóndame Pedro Sánchez lleva ¿Quién dice más bulos? Hombre, Pedro Sánchez Pero es que se nos ha olvidado que justo cuando fue nombrado presidente salió lo de la tesis, que era una tesis fake Es que todo es fake O sea, lo de su mujer, la pandilla con la que ha estado trabajando en el Consejo de Ministros porque tela marinera, lo de Ábalos hoy, vaya panorama Bueno, que no había maletas, que no estuvo allí No, pero además Que la culpa de su secretario Que tranquilidad y como habla y en fin Es muy triste decir esto, pero es que se los come con patatas Totalmente A los del Senado Sí, sí, la verdad que están muy tontorrones los del Senado A ver si se ponen las pilas, vamos a tener que dar el estado de todos Para que se pongan en forma, hombre O que se tomen un par de cafecitos Porque parece que no les corre la sangre Con nosotros también está nuestro querido Fernando Martínez Dalmao Buenas noches, don Fernando Muy buenas noches Muy bien Me pregunta la gente en el chat ¿Qué hacía usted dándome golpes en la mano? Bueno, saludando, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Que corra la idea Usted se saluda al estilo Oscar Puente, hombre de Otapuerca Hombre, yo no llego a la inteligencia de Oscar Puente Yo creo que es un ser súper dotado Y que en este momento todos le debemos Hombre, hay que decir que él fue el que pintó las cuevas de Altamira Por eso lo digo, es un ser súper dotado Y que evidentemente su coeficiente intelectual Nos supera con mucho a todos los que estamos en este momento en esta tertulia Toda mi admiración para Oscar Puente Porque creo que es un muy buen político Y tiene una inteligencia privilegiada Sí, inteligencia artificial Privilegiada Apagada Y voy a leerle al señor Dalmau la siguiente noticia Dice La causa contra Begoña Gómez Por presunto tráfico de influencias en manos de la UCO Señor Dalmau ¿Por qué el juez peinado ¿Por qué el juez peinado Ha decidido Que sea la UCO La unidad de élite Anticorrupción de la Guardia Civil La que investigue a Begoña Gómez Que es la misma que ha investigado El caso Coldo Que es la misma que tiene intervenido El teléfono Aldama Con un software Que claro Si Begoña Gómez se mandaba mensajitos con Aldama Ya tienen que tener Todas las conversaciones entre El comisionista de la trama Y Begoña Gómez ¿Por qué ha elegido a la Guardia Civil Y no a unos malascones cualquiera? Bueno yo creo que el juez Está siendo muy valiente Y todas las opiniones Que se han recabado Y que tenemos todos Es que es una persona recta Es una persona Que ama la ley Que ama por supuesto el derecho Y que ama sobre todo la verdad Y que en este caso Pues ha iniciado unas actuaciones De unas querellas Una de ellas a mí no me parece en absoluto Perdón no voy a hablar de ella O la otra sí de actividad Muy buena por cierto Pero creo que aquí Lo que estamos dilucidando Son las pruebas Que es en lo que se tiene que basar Toda esta cuestión Porque estamos hablando de En este momento Estamos hablando de la formalidad De unas denuncias Que es lo que tenemos En este momento sobre la mesa Pero esas denuncias Se tienen que basar en unas pruebas Estas denuncias Que en este momento Aparecen por dos partes Creo que hay una tercera Que se va a interponer también Por parte de un partido político Todavía no quiero desvelarlo por quién Pero bueno en este momento Lo que se necesita Son las pruebas Entonces Que mejor que la UCO Que entre directamente En la averiguación De estas pruebas En la veracidad Repito En la veracidad De estas pruebas Porque no estamos En la clasificación De las pruebas Porque nos valdría Un mero titular Bien Para iniciar un procedimiento De denuncia Que luego Se transformará En lo que se tenga que transformar Pero evidentemente Tenemos que llegar A la veracidad De las pruebas De las mismas Entonces claro Yo creo que Al ser un juez valiente Y un juez Que por supuesto Está obligado a instruirlo Es que está obligado A instruirlo Lo contrario Sería Claro Es que lo contrario Sería un delito Y aparte Entraríamos exactamente igual Que pasa con la fiscalía Que es que al final Sería Que el juez Se ha vendido Directamente al poder Y esto No estamos dispuestos Los ciudadanos Ya a consentirlo Porque es el último reducto De libertad Que nos queda Prueba de ello Que ahí está Pero lo importante Son las pruebas Entonces ¿Qué es lo que va a encontrar Ahora mismo el juez O qué es lo que está pidiendo Que se busque? Pues esa relación De llamadas Esa relación directa Esa correlación De posibles teléfonos Para intentar De alguna manera Asumir directamente Si existe cohecho 419 al 427 De nuestro código penal Si existe prevaricación El artículo 400 Archiconocido Al artículo 404 Si existe la falsedad documental El 390 De nuestro código penal O existe el tráfico De influencias Que es a donde yo más Me agarro en este momento Porque todos los demás Serían posiblemente En relación Al tráfico de influencias Del 428 Al 430 De nuestro código penal Pero este tráfico De influencias ¿Por qué vendría? Vendría precisamente Por esa relación Que se podría En este momento Investigar Prueba de ello Que estamos en un trámite De primera instancia Que es de instrucción Tendría que llegar Luego a la audiencia provincial Y veríamos a ver Qué pasa Con lo cual La consecución De estas pruebas Es fundamental Repito Fundamental Para que lleguemos Al segundo trámite Con una sólida secuencia De hechos Que refuten Todo aquello Que estamos viendo Los demás Que va desde Del tráfico de influencias A la falsedad documental A la prevaricación Al cohecho Pues vamos a continuar Porque tenemos Al otro de Sky Al señor Sergi Fidalgo Buenas noches Don Sergi ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Bueno pues ¿Cómo estamos? Entretenidos Con tanta mentira Y tanta cosa Estará contento Primero porque Barcelona Perdió 4-2 Hombre En Madrid Gana la liga Y luego las declaraciones De Xavi Son Pues eso Las declaraciones De un perdedor O sea Y teniendo un perdedor En el banquillo El Barcelona Pues va a seguir En su línea ¿Puede decir una cosa? A Sánchez Empieza a ponerse De cara a Xavi Si es de verdad Ahí lo dejo Explica lo inexplicable Directamente Ahí ahí Y siempre echa balones Siempre cortinas de humo Y balones fuera Es como Sánchez A ver si Sánchez Acaba igual que Xavi Sin ganar nada Exacto Bueno no Es la verdad Que es Pedro Sánchez Porque está haciendo La canallada De vender el Estado Por 7 votos Si no No estaría gobernando Pero señor Fidalgo Estamos viendo Que el juez peinado Toma una decisión Muy concreta No quiero A la Policía Nacional Aquí Donde Con todo mi respeto Hay grandes policías Y muchos que están En contra De lo que está pasando La policía Pero Marlaska Ahí tiene metida Su zarpa Su pezuña Vamos con la Guardia Civil Con la unidad De la UCO Y además Porque le da Más garantías Y porque ya sabe Muchas cosas De cómo va La investigación Porque ella Fue la Guardia Civil La que inicia La investigación Si juntamos Todo eso Y vemos Los enfrentamientos Por ejemplo Que hubo con la Guardia Civil Y Marlaska Con Pérez de los Cobos Vemos que Puede haber Digamos Fuerza Para que la democracia Salga adelante Y se sepa la verdad De la trama Begoña Gómez Sánchez Por supuesto De entrada Como tú bien dices La policía nacional Ha dado todo Por nuestra seguridad El 99% De la policía nacional De los agentes Y mandos Son gente muy respetable Y que trabaja por nosotros Pero También es cierto Que Marlaska Tiene más mano En la policía nacional Que en la Guardia Civil Que es un cuerpo Que a fin de cuentas Es semimilitar Y por lo tanto Depende de los ministerios Y el mando Queda un poco más difuso Y aparte que la Guardia Civil Pues en estos temas Del nacionalismo Pues tiene como Más experiencia Recordemos que Recordemos que Buena parte De lo que está pasando En Cataluña De los escándalos Que se han destapado Ha sido básicamente Por escuchar De la Guardia Civil De la UCO Por lo tanto Que hay que A mí me da mucha tranquilidad O sea No porque no sea Policía Nacional Porque insisto Yo confío en la Policía Nacional Pero sí que Lo que no confío Es con algunos mandos De Marlaska En la Policía Nacional Y en cambio La Guardia Civil Aunque también Marlaska Quiere meter la zarpa Yo creo que Ha habido más resistencia Y yo creo que Podemos estar más tranquilos Y como usted bien dice Yo sí que confío Que van a hacer bien su trabajo Que van a llegar hasta el final Y que vamos a enterarnos De todo lo que ha pasado ahí Y si Begoña Ha hecho cosas raras Van a salir Y van a salir Para que todos los españoles Lo sepamos Y los jueces Por lo tanto Muy contento Y ojalá Bueno Ellos van a trabajar bien Como hacen siempre Solo espero que Marlaska No pueda conseguir Poner palos en la rueda Que lo va a intentar ¿A usted Le gustaría estar En el pellejo Del juez peinado? No Hombre A ver Le van a linchar De una manera escandalosa En los próximos meses Pero es lo mismo Que le pasó a Llarena Con el separatismo Acuérdate que a Llarena Le llegaron a perseguir Hasta en su casa Que le llenaron la casa De pintadas Se tuvo que vivir fuera Porque vivía en Cataluña Porque no podía Soportarlo más O sea Esta gente juega duro Y cuando digo esta gente Me da igual PSOE Que Esquerra Que Junts Son lo mismo Por lo tanto Claro que No quiero estar en su pellejo No Pero yo estoy convencido Que él va a hacer su trabajo Que lo va a hacer bien Y yo estoy convencido Que nos enteraremos Ahora bien Va a pasarlo mal Porque no juega muy fuerte Es que juega muy fuerte Es que Esto lo hemos visto en Cataluña Es que recordemos Que en Cataluña El rey no pudo venir A un acto En que se repartieron Los despachos A los jueces De la escuela judicial Por las amenazas Y el gobierno tragó Y eso es lo que se está viviendo En Cataluña Con la gente que discrepa Con la gente que investiga Con la gente que intenta Desenmascarar Las mentiras del separatismo Y el populismo Por lo tanto Lo va a pasar mal Pero Yo estoy convencido De que al final La Guardia Civil Y el juez Van a conseguir Que todo Todo salga a la luz Pues Muchísimas gracias Sergi Cuídese usted mucho Mucho Y el 12 de mayo A votar A votar Y a votar Y no a Salvadorilla A votar Hay que votar O a Ciudadanos A Ciudadanos A vos O al Partido Popular A uno de estos tres Ahí estamos Ahí está claro Ahí está claro Pues un fuerte abrazo Y el domingo nos vemos Claro El domingo nos vemos Que hacemos programa especial Lo decimos a todos ustedes Programa especial el domingo De 12 Perdón De 8 a 12 aquí En directo En Distrito TV Pues cuando tú quieras Ahí estaremos Cuando usted quiera Ahí estaremos También con el señor Sergi Fidalgo Un fuerte abrazo Hasta luego Y amigos Vamos a continuar Vamos a continuar Porque por ejemplo Claro Esto es una deriva Totalmente bolivariana Tercer mundista Lo que está pasando Y así lo ha retratado El señor Tellado Que ha dicho Que Pedro Sánchez Y Begoña Gómez Son los nuevos Kirchner Escuchen Quien debía velar Por mantener los cimientos De nuestra democracia Lo está atacando Para perpetuarse En el poder Nuestra democracia Está siendo atacada Y el ataque viene Precisamente Del palacio de la Moncloa Del gobierno de España Y de su presidente Sánchez quiere impunidad Y en una democracia Nadie es impune Todos estamos sometidos Al imperio de la ley Y quien nos gobierna También Los Sánchez Gómez Se han convertido En una especie de Kirchner Son los Kirchner de España Y todos sabemos Cómo acabó aquello Y creo que no deberíamos Aceptar Pues Qué mejor definición Los Kirchner De España Es que es verdad De hecho Cristina Hace exactamente lo mismo Cuando le dicen Le está acusada De que ha robado 10.000 millones de dólares Va por los jueces Y para la prensa Ahora entendemos Por qué algún ministro Que se mete con mi ley Porque claro Es su oposición directa Y claro No hay nada más Kirchnerista Que el matrimonio De la Moncloa Pero es muy triste Yo Insisto El 54% De la población argentina Terminó Terminó pasando Hambre extrema Buscando en las basuras Comida Y eso Que la gente Lo ve tan lejos Pues no está tan lejos Yo comprendo Que es muy fácil Vivir de una paguita Es muy tentador Y es muy fácil Creerse Los cantos de sirena De este matrimonio Loco Pero nos van a llevar A la ruina Y nos están llevando A la ruina Como país Porque cuando ya no haya Clase media A la que exprimir Solo va a quedar Una cosa Que es el hambre Y eso desgraciadamente Lo hemos vivido En otros países Como en Argentina Con los Kirchner No cambia nada Pues el diagnóstico Que ha hecho El señor Tellado Es certero Yo sí creo Que son los Kirchner Pero una vez Que Digo los Kirchner ¿No? Españoles Pero que una vez Que está hecho El diagnóstico A mí me gustaría Que el Partido Popular Pues estuviera Haciendo todo Lo que estuviera En su mano Para acabar Con esta situación Y una cosa Es lo que dicen Y luego Lo que hacen Entonces a mí Es que me tienen Completamente desconcertada Hoy hemos visto Que en el Senado Pues yo no veo Que muerdan El otro día Estuvieron con Colo Y los senadores Hay que recordar Que el PP Tiene mayoría absoluta En el Senado Y tenía que estar Poniendo toda la carne En el asador Tenía que haber Hecho Lo que hizo En la mesa Del Congreso De los diputados Que es Votar en contra De la admisión De la ley de amnistía Y sin embargo Sí que va A facilitar La tramitación Después del veto En el Senado No está llamando A la señora Begoña Gómez A declarar Hay una parte Que es judicial Y una parte política Siempre lo han explicado Y lo han dicho A mí las comisiones Políticas Pues bueno A veces me parece Que simplemente Han servido Para lavarse la cara Unos u otros Pero en la situación En la que estamos Con un presidente Del gobierno Tocado por las actividades De la señora Begoña Gómez Que luego son difíciles De demostrar Que lo he dicho Aquí yo muchas veces Difícil de demostrar Que se ha llevado dinero O no se ha llevado dinero Pero es real Que hacía Una actividad O unas actividades Que son incompatibles En la vida pública Cuando tienes A un presidente Del gobierno Pues en ese ámbito Que es un ámbito Estrictamente político Y que no sería soportado Por ninguno De los países Occidentales O dentro De la Unión Europea El escándalo Hubiera sido mayúsculo En cualquiera De los países Occidentales Pues hombre Yo creo que la tenían Que haber llamado A declarar A la comisión Para que la hubieran Interrogado Y que le hubieran Dicho A ver señora Gómez ¿Cómo puede ser Que usted se haya dedicado A escribir cartas De recomendación Y enviarlas A la mesa de contratación? Por ejemplo Por ejemplo Luego que te digan Si se han llevado dinero Comisiones o no Pues bueno Ya veríamos Pero es que Es tan grave Todo lo que está pasando Es tan grave Lo que ha estado haciendo La señora Gómez Durante Tres, cuatro años Que sepamos Desde 2019 Y que es conocido Que se sabía Y hombre Yo veo que El PP Pues ladra Pero no muerde Y nosotros Hoy por ejemplo Santiago Abascal Ha escrito una carta Al PP Una carta abierta Vamos a luchar juntos Vamos a estar juntos De verdad Porque la situación Que tiene España Es dramática Y es que estoy De acuerdo con Fran Es que De aquí A la pobreza De aquí A la pérdida de libertades La persecución De los medios El reparto De los poderes económicos Las migajas ¿Cómo nos están vendiendo A poderes extranjeros A Marruecos A Francia? Es que ni una De las decisiones Que está tomando El presidente del gobierno Son decisiones Que le venga bien A los españoles ¿Cómo viven los españoles? ¿Mejor o peor? Claro que luego Tienen todas las televisiones Generalistas Estas que sí Que son amigas del gobierno Y que se están mostrando Como lo que son Activistas Porque son activistas No son periodistas Activistas Diciendo que en España Se vive muy bien Pues viven ellos Porque ¿Cómo vive la gente? ¿Cómo vive el autónomo? ¿Cómo viven los agricultores? ¿Qué le está pasando A la sociedad española Que está perdiendo Poder adquisitivo A chorros? Bueno pues Todo eso Todo eso Es de lo que Tendríamos que estar hablando Pero tendríamos que estar hablando Desde todos los partidos políticos Que podríamos estar en contra ¿Y quiénes son? Aparentemente PP Y Vox Pero es que el PP Cuando llega el momento de la verdad Le sacan las castañas del fuego Al señor Sánchez Porque siempre quiere hablar Con él de muchas cosas Y negociar muchas cosas Yo diría que hay algo que es crítico Es el informe de la OCU Que no es sospechoso De ser de derecha De la UCO Perdón Que no es sospechoso Sí De la Organización de Consumidores No Ha dicho la OCU No la OCU Ha dicho la OCU Sí, sí No la OCU No, no, no La Organización de Consumidores Españoles Que no es sospechoso De ser de derechas Al contrario Es de izquierdas Yo le reto a la gente A que se lea Su último informe de familia Donde demuestran Ojo, eh Que el muestreo son Creo que son Eran 16.000 personas Que son muchos, eh Bueno El 60% de las familias españolas No pueden llegar a fin de mes Y el 82% Si tienen un problema Rotura de una lavadora Gafas de niños No sé qué No sé cuántos Carecen O bien de carne O bien de pescado Durante un tiempo determinado Eso es terrible Y eso Usan unos datos brutales Señor Dalma Muy rápido El tema El tema Es evidente Lo que está pasando En el Senado Es que habría que ir Directamente a por Begoña Yo creo Ábalos ha comparecido Coldo ha comparecido Evidentemente No están diciendo la verdad Aquí nos estamos encontrando Con algo muy gordo Quiero decir que En este momento A través del artículo 502 Todos los Funcionarios públicos Están obligados A comparecer directamente Y a decir la verdad Repito Y a decir la verdad Pero están obligados A comparecer Porque si no Entrarían directamente Del artículo 470 Al 471 Que es el artículo Por desobediencia A la autoridad Con lo cual Evidentemente Begoña Tendría que ser Llamada inmediatamente Yo no entiendo Al Partido Popular En este momento Como está apoyando Esa ley De familiares directos Que quiere impulsar Con Sánchez O sea no No lo puedo Entender En este momento Cuando la principal Iba a decir Investigada En esta cuestión Es la señora Esposa De nuestro Presidente de gobierno Que se ha tomado Cinco días En este momento Pues para aclarar Sus ideas Y es el principal Centro De toda esta cuestión En esto Quiero rescatar El poder judicial Como ha habido Presiones directamente A jueces Como los seres Mercedes Alaya La cual conocí Directamente Y hablé muchísimo Con ella Los juzgados de Sevilla Y no sucumbió Ante el poder Instruyendo precisamente Estos seres Que luego ha dado Precisamente Esta imputación Y estas condenas Que ha habido Repito El Partido Popular Tiene que ser Muchísimo más duro Tiene que llamar Directamente a Begoña Y dejar de pactar Directamente con el PSOE Esta ley De familiares directos Porque evidentemente No se puede Tapar absolutamente Nada Porque si no Incurriríamos En este artículo 502 O en nuestro artículo 470 471 Que es nuestro código penal Pues amigos Le vamos a dar un consejo A la Guardia Civil Aunque ella tiene Mucha información Ya que estuvo Investigando al Dama Con ese software Especial En el cual No solo tenía Accesos a Conversaciones Sino también A los archivos Y a conversaciones Pasadas Pero la clave Para hacer una investigación ¿Cuál es? Seguir el dinero Y para seguir el dinero Lo que nos dicen Es que nos vayamos A la República Dominicana Atención Que dice esta noticia Que revelan Que Begoña Gómez Estuvo en muchos vuelos Del Falcon A Dominicana Están hablando De un empresario Que está muy bien informado Y que dice Que en muchos De esos 39 vuelos Que el gobierno No dice Quién iba Pues al parecer Pudo estar Begoña Gómez Por sigue Y dice que Tanto Transparencia Como la Unión Nacional Han pedido En más de una ocasión Que se den detalle De esos viajes En Falcon Y Airbus Pues habría que pedirlo Porque cada uno Atención Cuesta 120.000 euros Que debe declararse Hacienda En que se agastase vuelos Y habría que decir En que debe estar Señor Fran Simón Hay que buscar el dinero Sigan el dinero Y al parecer En esos vuelos Iba una señora Cuyo nombre No quiero acordarme Pero que Le gusta cambiar mucho Los colchones Y le gusta Dirigir cátedra Sin tener titulación Para ello Claro Hay que hablar Que la República Dominicana Es una lavadora De dinero De dinero Que viene de Venezuela De dinero Que viene de España Y ahí hacen las cuitas Ahí hacen el reparto Lo lavamos Y por aquí y por allá Como el trilero Pero claro Es que si ya La Audiencia Nacional Le está pidiendo A Sánchez Que diga Quien están esos vuelos Si Transparencia Está pidiendo Que diga Que están esos vuelos Claro Cuando empiece La Guardia Civil A investigar esos vuelos ¿Qué pasa? Que tampoco El gobierno Le va a decir Quien iban esos vuelos Cuando ya está judicializado Un tema Aunque ya la Audiencia Nacional Lo está pidiendo Bueno yo estoy absolutamente convencido Que Que la UCO La UCO Sabe perfectamente En que vuelos iba En que vuelos no iba Quien iba en cada vuelo Y quien no iba en cada vuelo ¿Usted cree? ¿Usted cree ya Que no se sabe? Hombre Vamos Que la UCO Es seguro Es seguro Además Hay periodistas Que ya lo han filtrado Porque además Se lo han filtrado Se lo han filtrado Han tenido interés Vamos a ver Cuando tú te pepinas En cargarte A determinados gobiernos Y encima Lo verbalizas Pues hombre No es que seas muy listo No vaya a ser Que esos gobiernos Tengan información tuya Y a algunos Se les escape Y se lo pueda decir A los cuerpos y fuerzas De seguridad del Estado Porque si alguien Hay bueno En este mundo Como los servicios secretos Israelíes Son muy buenos Eso me han dicho Los franceses también Eso también me dicen Y los americanos Ni te cuento En un avión En un Falcon Que va a República Dominicana No solo iba Ella sola Esto Van pilotos Van escoltas Va gente De los que les ponen El huijito Ese que Y los ganchoas Y todas estas cosas Pues también Van atendiéndoles El ayudante de cámara De esta señora ¿Por qué crees que iba Tantas veces Begoña Omez A República Dominicana? A ver Pues porque Le gusta mucho tomar el sol Claro Es que ella hace muy buen tiempo Le gusta el ron Entonces Claro Fumar puros O es que había Una necesidad Una necesidad X Por determinadas circunstancias Que le rodeaban Para ir mucho allí Y además Utilizando El dinero De todos los españoles Y los vuelos Que por cierto Llevan bandeja Bandeja diplomática Claro Claro Alija Perdón Alija diplomática Yo no sé No sé cómo te lo diría A lo mejor No sé cómo decirte Lo me pica la nariz Entonces No sé cómo te lo diría Le gustará Fumar puros Y tomar ron A costa de todos los españoles Yo creo que ha sido lo suficientemente Le gustan las lavadoras Evidente Es que claro Le gusta lavar Lavar determinada ron Cuando está muy sucia Esto es una cosa muy curiosa O sea Si ponemos en el mismo cóctel Venezuela Si ponemos en el mismo cóctel Los burdeles Que esta señorita gestionaba Del padre Si ponemos en el mismo cóctel Marruecos Y si ponemos en el mismo cóctel República Dominicana Pues hombre Te salen cosas curiosas A pensar Y si te sale en el mismo cóctel Que ha habido maletas Y De Delci Ah bueno Perdón Para el ministro No ha habido Las fotos que hemos visto todos Son inventadas Están hechas con photoshop Pero Pues hombre Es que no De verdad Mira yo Jesús Ángel Siento expresarme de esta manera Pero es que los españoles No somos gilipollas Pero no diga usted esa palabra Es que Ya Pero es que me cabrea tanto Es que nos toman por imbéciles Pero es que Ya estoy harto Es que Sí pero me da igual Es que ya estoy harto Es que a la gente Hay que decirle Que despierten ya De una santa vez Es que ya está bien Seguramente Pues es que tienen que hacer Que al vecino de al lado Se despierte también Y cuando vayamos a un bar Que se despierte también El señor que está en el bar Y el camarero Y hay que luchar en todos los sitios Porque lo que no puede ser Es que haya lo que hay En esos vuelos Y haga lo que haga Esta señora Que no es nadie Porque esta señora No es nadie A nivel Político español Decida cuándo y cómo Se coge un avión Con el dinero de todos Me voy Veintitantas veces O treinta y tantas veces O las que hay ahí Que me da igual A República Dominicana Y aquí paz y después gloria Pero hombre Pero de qué estamos hablando Menos mal que no lo ha hecho El novio de Ayuso O la mujer O la mujer Del señor de Vox Yo qué sé Es que imagínate Esto como sería Lo que sería Imagínate Que ahora La mujer de Juanma Moreno Decide irse A costa del herado De los andaluces Veinte veces A República Dominicana Pero qué dirían ellos Qué diría la izquierda Vamos Se le haría una pardísima Entonces De verdad Que no somos idiotas Ya está bien Ya está bien Bueno yo en este momento No quisiera decir Lo que voy a decir Porque me ha costado Mucho Me ha costado mucho Porque evidentemente Mi pensamiento Y mi adopción De estas ideas Son absolutamente Contrarias Pero es que Medía la ley 9.968 Que es la ley De secretos oficiales Si es confidencial Si es secreto Reservado Hay un conflicto De intereses Lo que tenemos En este momento Es un conflicto De intereses Bueno esta ley Que obliga A no transferir Ni a delegar En nadie En el momento Que tú invocas Esta ley De secretos oficiales Repito Que soy absolutamente Contrario en este tema A la ley De secretos oficiales Claro Pero eso Cuando tú eres Un representante Del estado El conflicto De intereses Viene Y viene dado Porque cuando Se vulnera Directamente La legalidad Cuando existen Pruebas indiciarias Directamente Sobre la comisión De un hecho delictivo Y cuando Desde el poder Sistemáticamente Se está ocultando Directamente Información Que se requiere Directamente Para los juzgados O para la seguridad Nacional Está obligado Repito Está obligado El organismo Pertinente Y en este momento Es el presidente De gobierno O la presidencia De gobierno Por ser Más exactos Y rigurosos En atender Esa información O sea Que por la ley Están obligados A decir Que no iban Esos vuelos Efectivamente Pero media Y soy Absolutamente Contrario Nada más Que en determinados Casos De narcotráfico Utilización De En fin De temas terroristas Etcétera Etcétera A que esta ley Que es del 1968 Repito Con franco Con franco A la cual Pero Efectivamente Efectivamente Pero Pero una cosa Es que esta señora No es nadie O sea Es decir Yo estaría de acuerdo Con todo lo que tú dices Y que no se pudiera decir Fíjate lo que te digo Si fuera alguien En representación Del gobierno No pero estoy Estoy diciendo lo contrario Estoy diciendo lo contrario Anticipándome A la defensa Que ellos van a hacer Seguramente A través de esta ley Pero Aquí hay un tema Muy importante Este conflicto Directo Se establece directamente Al momento Que el poder judicial Entra El momento Que hay un juez Como el que existe En este momento Es el juez peinado Ha entrado directamente A pedir A solicitar estas pruebas Cuando digo Transferir O delegar Repito En el momento Que haya un requerimiento Por parte de un juez Posiblemente Repito La ley de secretos oficiales Hasta donde nosotros Podemos llegar a ver O a entender O ver las pruebas Evidentemente Se tienen que Plegar directamente Ante el poder judicial Directamente Si no se plegaran Sería un delito De prevaricación Estaríamos hablando De un delito De prevaricación Estaríamos hablando Evidentemente ¿Y quién sería responsable? ¿Presidencia? Por supuesto Un delito que imputarían Al presidente de gobierno Evidentemente Repito que esto es muy serio Esto es muy serio Lo que estamos hablando Porque atiende directamente A la presidencia Y a la ley de secretos oficiales Pues yo creo que El Partido Socialista Como estructura Se está equivocando Se está equivocando Porque Yo que Conozco a gente Del Partido Socialista Pues Es gente competente Que sabe Perfectamente Lo que tiene que preguntar En el caso De estar fiscalizando Por ejemplo El Ayuntamiento de Madrid Al PP Quiere decir Quiere decir Que saben Que este tipo De prácticas No son correctas Y lo saben perfectamente Y creo que Se están equivocando Porque Porque la huida Hacia adelante Que están teniendo Para mantener A Pedro Sánchez En el poder Está desembocando En una pérdida De esos estándares De democracia Que muchas veces Son más aparentes Que reales Pero no se habían pasado Unas líneas rojas Como se han pasado ya En estos momentos Que es el ataque A los jueces Diciendo que hay bulos Y el querer Amordazar Y amenazar A los medios de comunicación Que están contando Un montón De conductas Que solamente Contarlas Tendrían que haber Provocado La caída del gobierno En cualquier país Del entorno Que tenemos Un Macron Solt Cualquier país En Inglaterra Es que Cualquier país Hubiera Provocado En una situación Con unos conflictos De intereses Como los de la señora Begoña Gómez Que bueno Yo tengo mi opinión Pero simplemente Por el hecho De haber estado Cogiendo el Falcon Como parece Que ha estado cogiendo Con un coste De 120.000 euros Es que tenía que haber Entrado el tribunal De cuentas Y no estoy hablando De delitos Estoy hablando Simplemente de hechos Y actividades Que no forman parte De la actividad Que tiene que tener Una señora Mujer del presidente Del gobierno Que no desarrollaba Como contaba Este fin de semana En un artículo La mujer De Nick Kleck Que yo creo Que es una española O era de origen español Y resulta Que ella tenía Pues una actividad Como abogado Y bueno Pues tenía una oficina De conflictos De intereses Que la asesoraba Continuamente Cada una de las actividades Que iba a realizar Para que no quedara Ninguna duda De que ella No entraba En conflictos De intereses Entonces La forma De entender Lo público Esa forma De entender Esto Hemos llegado Y ahora Nos toca a nosotros Y vamos a hacer Esta actividad Eso Lo sabe El partido Socialista Que no voy a decir La gente Que vota El partido Socialista Pero si parte Del partido Socialista Que ha desarrollado Actividades Dentro de los gobiernos Y digo Que se está equivocando Porque este señor Todo lo que esté tocando A partir de ahora Lo está contaminando Y yo si creo Que va a vencer La justicia Y yo creo Que si que van a vencer Los españoles Y la dignidad De España Que no se nos olvide Que somos un gran país No vamos a dejar Que se nos vaya Por la cloaca Y creo que se están Equivocando Porque incluso Los mandatarios Internacionales No van a querer Hablar con este señor Entonces yo creo Que lo que tendría Que hacer el partido Socialista Es preparar La sucesión Bueno en mi caso Creo que el partido Socialista Tendría que desaparecer Esa es mi opinión Personal Pero si ellos Quieren sobrevivir No no yo hablo Directamente Del partido Socialista Obrero español Digo que partido Sanchista Porque Una socialdemocracia Sana Sería bueno Para una democracia No conozco Una socialdemocracia Sana Dime una Bueno el PP El PP A mi si me decís El PP socialdemócrata O sea no es un partido Conservador Claro pero es que El partido popular Ha sido el partido De derechas Que más impuestos Ha subido En la historia De este país De la corrupción De los GAY De los golpes de Estado O sea vamos a ver Que una historia El partido socialista Lo he dicho Pero en cualquier caso Pero en cualquier caso Llegando al punto En el que este señor Está en esta unidad Hacia adelante Yo creo que lo que Tendría que hacer El partido socialista Si quiere sobrevivir Es plantearse Que no puede Seguir ni un minuto más Al cargo del gobierno Y ya está Pues vamos a hablar De una socialdemócrata Sana Por ejemplo ¿Qué le parece a ustedes Rosa Díez? Pues Rosa Díez Dice lo siguiente Dice Sánchez se esconde Detrás de su mujer Para protegerse a sí mismo Es un cobardón Señor Simón ¿Usted cree que Utiliza a su mujer Para protegerse O directamente Que van los dos En el mismo pack? Yo creo que van los dos En el mismo pack O sea no tengo Ninguna duda No tengo ninguna duda De que el business aquí El business es business Para ellos Y que además Se ha creído Que España es su cortijo Y que pueden hacer Lo que les dé la gana Y punto Ya está Oye ¿Crees que mi mujer Se va a ir en el Falcon? O no sé qué Porque tú lo has dicho muy bien Claro aquí hay un problema Si mi mujer se va en el Falcon Y evidentemente La audita En el Tribunal de Cuentas Claro ¿Qué pasa? Que tengo que hacer Que ese vuelo sea secreto Para que no pueda entrar En el Tribunal de Cuentas Entonces ¿Qué estoy haciendo? Soy igual de golfo Que mi mujer Porque ya no es el hecho De que vaya Que no vaya O que llevaría en el avión O que dejaría de llevar Es el hecho De que tú estás protegiendo Algo que no debes hacer Y estás Y estás dando Un cariz De legal A algo que es Absolutamente ilegal Y amoral Para este matrimonio La moralidad Estoy convencido Que es nula Vamos a continuar Porque dice La siguiente noticia Atención Que los terrenos De la SEPI Y los planes De CEO Los motivos Del fichaje De Begoña Gómez Por el Instituto de Empresa Claro Señor Dalmón En definitiva Lo que estamos viviendo aquí Que esta señora Que su currículo Lo único que tenía Que era La contable De un putiferio Pues que Lleviera los contratos Y todos estuvieran Detrás de ella Era por la posición Que tenía Con respecto Al presidente de gobierno Que era Que luego Da las subvenciones Y los rescates Y los dineros Si no Esta señora Que estaría trabajando Donde estaba trabajando Antes Bueno yo creo Que en este momento Estamos Ustedes Están Infravalorando A la señora Begoña Al señor Puente Al señor Ábalos Al señor Coldo Al señor Barrabés Al señor Aldama Yo creo que Les están Infravalorando muchísimo Porque son Grandes gurús Son Evidentemente Nuestro presidente de gobierno Tiene una tesis Extraordinaria Que en el ámbito Internacional Va a ser reconocida Y posiblemente Yo creo que Se están equivocando Todos ustedes La clase política Que tenemos En este momento Es la mejor Que ha habido En España En este momento Yo creo que Son los mejores gobernantes En el peor momento Y además De todo esto Todo esto Esa ironía Es que podemos Estar peor Que la mujer Del presidente De gobierno Que se encuentre En el centro Del cohecho De la prevaricación De la falsedad documental De tráfico De influencias Y que en este momento Nadie Absolutamente Nadie Pida su dimisión Me refiero A la del presidente De gobierno Me parece muy bien Estamos haciendo Todo lo que podemos Repito Estamos infravalorando Todo 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 Porque desde que ha salido Casa Ábalos Abascal Ha desaparecido A ver En el caso Ábalos Es que ha desaparecido Nosotros tenemos La representación Que tenemos Y nos sacan En los medios Como nos sacan Habla muy poquito Abascal Abascal habla Y habla muchas veces Lo que pasa Es que no lo sacan Bueno aquí Yo Siempre quiero sacar a vos Y últimamente No sale nada De él Pero porque no salen Las cosas En los medios De comunicación Porque tampoco dice nada Pero como que no dice Si está diciendo Todos los días Un montón de cosas Hay que predicar Con el ejemplo Estamos de mítines De mítines Todos los días No estoy de acuerdo De los políticos actuales Ya lo único que hago Lo siento Digo Con honorables excepciones Es reírme De lo malos Que son todos En líneas generales Porque claro Pensar que el presidente Del partido De la oposición Ya partió De una foto Con un narco Coño Pues es que Para que te chulas risas Fernando Fernando Fran Perdón Pero digo esto No es verdad Y te lo voy a contar Yo como alguien Que está metida En el ajo de la política Yo puedo salir En el ayuntamiento Te digo yo Que no soy muy importante Pero mi portavoz Javier Ortega Y cualquiera De sus intervenciones Daría para una noticia Nada Nada ¿Sabes lo que han hecho? Silenciarnos completamente Claro Pero eso Tú pones Antena 3 Ahora que haces Antena 3 Pero tú pones Antena 3 Y parece que Vox No se presenta En las elecciones Catalanas Y es que es así Ha presentado Porque Vox Vox ha votado Que sí A la ley de memoria Democrática En alguna provincia Y ha tapado Ciertas cuestiones Y además No ha entrado directamente Repito Seamos consecuentes Con todo Pero de todas formas Soltego una cosa ¿Dónde está la noticia De hoy? ¿Dónde está? Que ha habido una carta Abierta De Santiago Abascal A Feijó Porque está todo el día El señor Feijó Ofreciéndoles pactos A los del PSOE Pero no pongamos Paños calientes ¿Dónde está la carta? Porque Vox También ha tapado Ciertas cosas Como la ley De memoria Democrática Que ha votado Que sí Y la persona Que hizo que votara Ahora mismo Preside las Cortes Valencianas Ahora mismo Preside las Cortes Valencianas Es que hace esa persona Presidiendo las Cortes Valencianas Cuando en su provincia Ella mandó Que votaran Que sea la ley De memoria Democrática Es un ejemplo Vamos a ver Una noticia Para que se luzca Nuestra querida Arantxa Cabello A ver Arantxa Te la voy a preparar Como se la preparaban A Felipe II Después De este pequeño pescozón Te voy a dar una noticia Para que te luzca Venga que me lo merezco Sánchez Dio luz verde En un consejo De ministros Al fichaje Como alto cargo Del presentador Del máster De Begoña Gómez A ver Doña Arantxa Ay Pues que era Debía ser muy popular Begoña Cualquiera que se arrimaba Ella tenía Luego Una vida feliz En los negocios En los cargos públicos El hermano del presidente Es que son casualidades El hermano del presidente Se puede ir a Portugal A trabajar Y además pagar impuestos Están persiguiendo A todos los youtubers Porque dicen que se van a Andorra Y resulta que con el salario público Se va el hermano del presidente A un pueblo De al lado de Badajoz Para no tener que pagar en España Es que es todo grosero O sea Es que me llega a un punto de hostilidad Sí, sí Con un trabajo muy curioso La gente tributaria No entra directamente Entra en nosotros Pero no entra en el hermano del presidente Vamos Porque investigación De la agencia tributaria Hemos tenido todos Pero sin embargo Del hermano del presidente No Efectivamente Y cuando huele cualquier cosa Se lanzan O sea Con una noticia Pues no sé Ya tendrían que estar investigando A este hombre El patrimonio donde está Cómo ha conseguido el puesto Es que son un montón de cosas Bueno Y volviendo En fin Nosotros estamos Todo el tiempo Todo el tiempo Intentando Hacer lo que podemos En este caso Por ejemplo De la señora Begoña Gómez Nos hemos anunciado Que nos personamos Como acusación Popular En las querellas ¿No? Pues eso Pues vamos haciendo Lo que podemos De verdad O sea Sí pero hay ciertas Inconcruencias Que yo me refería Que son muy importantes Pero bueno No lo vayamos Ahora Que no se pueden cometer No se pueden cometer Hay que ser serios y rigurosos Hay que ser serios y rigurosos Me parece muy bien la carta Me parece muy bien La personación Pero luego hay otra serie De Y no es el momento Quizá hablar de ello Pero de verdad O sea Es que la política Es así Pero la política De verdad No hay ninguna duda Fernando No hay ninguna duda De que nosotros Estamos haciendo Oye Que podremos cometer errores Porque hay mucha gente Trabajando Y a lo mejor No lo sé Pero que estamos haciendo Todo lo indecible Todo lo que podemos Vamos Vamos a conectar Con don Fernando Sánchez Buenas noches Don Fernando ¿Cómo está usted? Hola Buenas noches Don Jesús Ángel Y todos los invitados Un saludo muy cordial Para todos Le voy a poner Le voy a poner un vídeo De Begoña Gómez Por cierto Es una chaqueta rosa La que lleva usted Bueno Es así Tipo Rosa Framingo Tipo crudo Es tipo Tipo crudo Sí Es una Le queda muy elegante Más veraniega ¿Sabes? Está usted en todo Dos gesú No, no, no Estaba mirándola Digo No, no Es tipo Bueno Es más veraniega Una chaqueta así Más liviana Pero bueno Hay que ir cambiando De vez en cuando ¿No tendrá usted Que ver con el rosa Del Partido Socialista? Con la rosa Para nada Más es que no es rosa Es un color más tirando a crudo A crudo Pero es tirando a crudo Que no es el típico Rosa Que por cierto No me gusta Pues vamos a continuar Porque le voy a poner un vídeo Que le voy a ir comentando Que es el título De la Academia de Marketing De Begoña Gómez Que demuestra su licenciatura Fake Vamos a poner el vídeo Y mientras lo vamos comentando A ver si nos ponen las imágenes Ahí tenemos el título Título superior en Marketing Y Administración de Empresas De la Escuela Superior De Marketing Y Negocios Que certifica Bueno Que tiene ese título Como Es una especie de FP Pero en ese momento No era un título En el cual Pues fuera un título universitario Escuela Superior de Marketing Y Negocios Ahí tenemos Licenciatura en Marketing Si es que Si es que mienten Señor Fernando Sancho Hasta los títulos Los títulos Mienten O sea Y luego hablan de bulos Vamos a cortar Y vamos a dejar Hablar al señor Sancho Hablan de bulos Y ni siquiera Tiene un título universitario Cuando ella presume De que lo tiene El otro Habla de que es un doctor Cuando ni siquiera Ha hecho el doctorado Y se lo ha hecho Un negro Como una persona Así pueden estar hablando De bulos Constantemente Cuando ellos son Un ejemplo De lo que no se tiene que hacer Y de la mentira El otro día Se acuerda Don Jesús Ángel Que decíamos Que era el mundo del revés ¿No? O sea Que el rey de los bulos No para hablar de bulos Es que es el mundo del revés Esto es una Además ya sabe Lo que sucede En el mundo del revés ¿No? Don Jesús Ángel Dígame ¿Qué sucede? Pues que nada el pájaro Y vuela el pez Que dos y dos son tres Y que cabe un oso En una nuez O sea Es todo una Es todo una auténtica Una auténtica Demencialidad ¿No? Lo que pasa Que es verdad Que yo creo que Ahora mismo Sánchez está muy acorralado O sea Creo que todo esto Que estamos viendo Últimamente Con ese Arrebato ya Chavista Total Enloquecido Todo eso Tiene una razón Una explicación Y es porque Él está totalmente Acorralado O sea Es que Ha remetido Jueces Periodistas Es que si tal Ha empezado a enviar Bueno Los trolls Que debe tener Pagado O no Bueno Ya no sé si pagado Pero la cantidad De trolls Que debe tener Por la red Es terrible ¿No? Los bots Los trolls Todo tipo De Los hackers Es una cosa tremenda Lo que puede estar pasando Para Pues para que esté En esa situación Continuamente vendiendo Un mensaje Que es verdaderamente Elemental Es decir Este es un mensaje Que no hay ni una sola persona Mínimamente Con capacidad intelectual Que lo pueda comprar Es decir Ah que no es bulo Pero bueno Que usted diga Que bulo son Y evaluaremos Pues si es verdad Que es un bulo O no es un bulo Porque hasta el momento Lo que está claro Es que la acusación Que le dijo María Jesús Montero En el Congreso Admuñez Feijó sobre su mujer Eso sí que era un bulo Porque el propio periódico Que la sacó Al día siguiente La tuvo que desmentir Quiero decir Hoy ha sido condenado Otro personaje De las redes Que es un ultraizquierdista Ultra radical Con 20.000 ultras más Porque es como Una especie de obsesivo De lo ultra ¿No? Del ultraizquierdismo ¿No? Bueno pues ha sido condenado También por ¿Quién es? Ponzi Laiza Bueno Bueno es un personaje De las redes sociales Y Oiga Y verdaderamente Es que Es que no No paran Pero las situaciones Yo creo que cuando Cuando es El momento En que está Con esa obsesión Y además Es porque está Acorralado Es decir Ahora mismo Hay un La justicia Está en marcha ¿Cómo va a llegar? Pues mira No sabemos El tema penal La vía penal Siempre es complicada ¿Por qué? Porque siempre se sostiene Una En fin Un rigor exquisito En que todo esté Probado Y comprobado Y comprobado Para poder hacer Una condena Lo que no significa Es que los hechos No sean absolutamente Reprobables Aunque luego no haya sido Objeto De una condena Penal En firme ¿No? Pero vamos Lo que está pasando Solo es posible Que pase En un O sea En un país bananero Es que Le voy a leer Le voy a leer otra noticia Para ver cómo se le queda el cuerpo Dice Sánchez También Trabajó Atención También trabajó Para la consultora A la que el gobierno Adjudica encuestas Siendo accionista De Begoña Gómez Dice El presidente del gobierno Pedro Sánchez Fue empleado De la consultora IMAC A la que Cuatro ministerios Han contratado Para la realización De encuestas Tal y como Publicó en su momento El debate En el momento En que se llevaron A cabo Las adjudicaciones Begoña Gómez Mujer de Sánchez Y es directiva De la compañía Tenía un paquete De acciones A su nombre Los encargos Del ejecutivo A IMAC Que se oficializaron A través del ministerio De economía Transporte Industria Y trabajo Forman parte De la causa judicial Contra la mujer De Sánchez Que el juez Está investigando Bajo secreto De sumario Bueno Es que Yo creo Que es que No es el caso Begoña Gómez Yo creo Que esto va a terminar En el caso Sánchez Porque El que daba Las órdenes A los ministerios Presuntamente Para que dieran Esos contratos Esas adjudicaciones Era Pedro Sánchez Si no No tendría La señora Begoña Gómez Por si sola Ese éxito Es la pareja Van de la mano Y además Está Por lo menos Uno de las partes Está muy enamorado No lo ha confesado Pero una de las partes A pesar A pesar de que No tienen relaciones O sea Que la relación Está rota Desde hace mucho tiempo No lo sé Ni entro en eso Porque a mí Solo me importa Lo que afecta Al tema político La verdad Es que Terminamos Con lo de la academia Lo del título académico Y luego seguimos Para ir una cosa Lo del título académico El problema Yo conocía bien Academias Porque hubo un día En que En un medio De comunicación Solían hacerse Bastantes Publicidades Entrevistas Tipo Public reportajes Los que montaban Academias Que decían Y tenemos un título Oficial de la universidad De no sé dónde Que hemos hecho un convenio Y tal Pues no sé cuánto Que parece que es el caso De esta academia Que sacó Que es decir Eso no es una titulación oficial Puede llegar a algún tipo De convenio De acuerdo En que luego se ve La firma de la universidad De no sé cuál De país O qué ciudad De Estados Unidos O de qué sitio De Inglaterra No Pero luego Todo eso No lo puedes convalidar Como un título reglado Por lo tanto Por mucho que digas Puede ser Una titulación De una academia Pero no es una titulación Reglada Y la Complutense Ha caído En una Ha caído Bueno Lo más bajo Que se puede caer Porque sea la mujer Del presidente Tú no puedes Fingir Que no sabes De qué va eso En la Complutense Lo saben perfectamente Que por cierto Es mi facultad Pero bueno Ya hace tantos años Que es Entonces Es que claro Tienes que Tienes que Saber Lo que ha hecho La Complutense Me parece que es Una auténtica barbaridad Un auténtico En fin Algo que es Absolutamente Reprobable Porque ese título Efectivamente Tal como Todas las informaciones Que sabemos Y porque no se ha aportado Otra cosa Que diga lo contrario Efectivamente No es una titulación Que tú puedas decir Que es oficial Es decir Que tenga un valor Para poder Eso está claro Que no es un título Universitario Está claro No pero ya no Universitario Porque tú puedes decir University Porque después de haber hecho A lo mejor A aprobar una selectividad A un bachiller Pues puedes entrar En un título superior Podemos decir superior Pero superior Sin ningún tipo De valoración reglada Y eso es así de claro Bueno y con Muy rápido ya Con el tema de Sánchez Y las adjudicaciones A la empresa Donde trabajó A la consultoría Donde trabajaba Parece que la excusa O el argumento Que da la consultoría Es que bueno Que en definitiva Perdona Estamos Con esto de la primavera Un poco Y los cambios de tiempo ¿Sabes? Hay que cuidarse Hay que cuidarse Bien Decimos que La excusa que daba Es que A los Digamos a los Que entraban a trabajar Y que para dar Una motivación extra Se les concedía Un pequeño En fin Un pequeño paquete Accionarial De la empresa ¿No? Y que así trabajaban Con más motivación Bueno pues una forma de Pero bueno Pero eso no quita Para que Que fuera accionista Es decir Se la hubiera concedido La empresa Porque le parecía bien o no Pero figuraba En el accionariado Y si figuras en el accionariado Y en ese momento Pedro Sánchez Le hizo una concesión Figurando a su mujer En un porcentaje pequeño Pero por pequeño que sea Figurando en el accionariado De la empresa Y siendo una cantidad Que creo que eran De 130.000 euros O algo así Que no tiene nada que ver Con por ejemplo Con el rescate a Globalia ¿No? A Aeroe Europa Eso son cantidades Estratosféricas Multimillonarias Pero siendo una cantidad Pequeña Sí que tiene a lo mejor Inicialmente Un recorrido enorme Porque estás Concediendo A una empresa En la que tu mujer Es accionista Es propietaria Unas ayudas directamente Desde tu propio gobierno Quiero decir Que aunque sea un tema Menor Porque es menor En relación a otros asuntos A lo de Barrabés A lo de Hidalgo Entonces bueno Es que es mucho menor Pero sin embargo Puede ser que sea Hasta mucho más Bueno no sé Usted entiende bastante Bueno usted es experto En derecho Yo creo que Aunque sea un tema menor Tiene a lo mejor Un recorrido Mucho más directo No sé si le parece Totalmente De hecho Es una de las causas Que le están investigando Don Fernando Sancho Pues hoy Le hemos visto ya Top top Más veras ni un Top model Directamente Y como siempre Un placer Tenerle aquí En el mundo al rojo Y nada Que me encanta Su modelito Ah bueno Pues estupendo A ver si voy a Madrid En este tiempo En breve Y me lo llevo Para que lo pueda Para que lo pueda ver Me tiene que decir Dónde lo ha comprado Bueno Lo compré En el corte inglés Y la marca Es bastante conocida Es una marca Ah bueno Es una marca Es de polo El día que venga Usted a Madrid Y yo saldré Con la misma chaqueta Y vamos los dos juntos Hacemos juego Bueno Estupendo Un fuerte abrazo Cuídese mucho A todos Y amigos Nos vamos a ir a publicidad Hace unos instantes Pero antes voy a darle Una recomendación A todas esas personas Que tienen problemas De atritis en las manos Ha salido Un guante Que no solo Para el dolor Sino que ralentiza Pues el proceso De la atritis Algo único Amigos Estamos hablando De que existen Varios tratamientos Para la artrosis De manos Analgésicos Antiflamatorios Terapia física Calor con baño De parafina Y fisioterapia Ahora surge otro Muy eficaz Y más cómodo Los guantes De relax Guanti Nanotec En sesiones de 20 minutos Dan masajes Vibración y calor Reduciendo el dolor Y la incapacidad funcional Beneficios demostrados Por un estudio clínico Multicéntrico Es fácil Aplieta un botón Y espera que el guante Aplique el tratamiento Mientras descansas O realizas actividades ligeras Se vende además Con unos consumibles Impregnados De sustancias naturales Antiflamatorias Que pueden aumentar Su beneficio Durante la sesión Los guantes de relax Guanti Nanotec De tecnología patentada Van a cambiar la vida De millones de personas Que sufren Esta patología Tan impaciente O tan dolorosa Llama Atención Llama ahora Al 900 730 122 Y consíguelos Además con un tensiómetro Gratis Para todos aquellos Que llamen De parte del mundo Al rojo Señor Armado Los guantes Nanotec Que solución Más buena Para la artritis Directamente De las manos Que te lo paran Un gran invento Porque además Es que Tarde o temprano Yo creo que todos Vamos a pasar por ahí Exactamente Nos vamos a publicidad Unos instantes amigos Pero no se vayan Porque vamos a hablar Del Mossad Que ha noqueado A Pedro Sánchez Y dice que tiene Sus fotos Sus whatsapp Sus emails Y delicada información El señor Frank Simón Nos lo va a detallar Todo esto Después de publicidad No se vayan Porque si no Nadie Nadie Se lo va a contar La presencia del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar Su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción Se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Pulseguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad Con el mundo al rojo Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Más cercana O visita Naturhaus.es